Si, sabes que ya llevo rato mirándote, tengo que bailar contigo Di que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero rechudarte a besos despacito, firmar las paredes en tu laberinto Ya cerré tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ver tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Haz a provocar tus gritos y que olvides tu apellido Si te pido un beso, me dámelo, yo sé que estás cansándolo Yo te voy intentándolo, más tiempo están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace ramba Sabes que esta beba está buscando de mi bamba Tu beba de mi boca, ve como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no quiero prisa, yo quiero dar el viaje Empezamos lento, lento, salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un ropa y cabeza Pero vamos a lo que tengo una fiesta Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás unido Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a darle en una playa a Puerto Rico Hasta que mis solas griten, ay bendito Para que mis sellos se queden contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Para provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, despacito, despacito